Y ahora les enseñaré cómo hacer una catapulta de dinamita y un truco pues, yo creo que mucha gente se lo sabe de cómo defender tu casa En el terreno, no sé por qué me está pareciendo, pero me parece mucho mejor porque me tengo que iniciar un gas, una semilla y así Ya listo, vamos allá Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Aunque no me sirve un poco, vamos a subir el título Ya, crearemos otro mundo para poder en generales porque se haya hecho en otro video, pero no funciona Así que Vamos a esperar, en el mismo momento estoy viendo televisión Bueno sí, así me lo veo acá Necesitamos como una catapulta Necesitamos redstone, dinamita Necesitamos un botón y agua Entonces ponemos acá, 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 acá Y de la otra ponemos agua Creo que no se conoziós y también Soy allí, así, aquí, 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 nos vamos a seguir en el 통o de la suerte de aquí, 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 qué, aquí, aquí, lláy, aquí, Bye, aquí, tonto, aquí, 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 ¿cómo ya? Señora Disculpen por haber me demorado Pero bueno, sigamos Tiene que ir así Les recomiendo que no lo vuelven en survival Acá ponemos un murito Pero si no lo necesitamos, háganlo Es otra cosa que Que ustedes lo quieran Que ustedes lo quieran grande Ah, funcionó, puedes Ya, ahora sí Es otra cosa que ustedes quieran grande Entonces vamos a meternos ahí adentro Soy un crack Así Como se dice Una catapulta y una nota Así Es demasiado cool Pueden poner animales Como vi Ahora el otro truco es de Cómo defender Tu cosa Necesitaremos Esto No, 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 no Nieve 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 ¿Qué más? Una calabaza Una calabaza Y yo Y yo Te bajo Pondremos Entonces lo podemos hacer Como quieran de grande A ver Lo podemos hacer Como quieran Ustedes lo pueden hacer No, no, no Pondremos Acá Pero ya no Será que lo vamos a andar ¿Será que lo vamos a andar? Pondremos Una calabaza Acá Abre lo menos 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 NX undal Abre lo menos Abre lo menos Abre lo menos H времени Es Hlynur Abre Noble Anti El Hres Hela Hermano Abre En Fil Calab Burke queste Un Es Listo, más o menos les tendrá que quedar así Bueno, sí, un cuadro Ustedes lo harán como quieran Bueno Sí, les tendrá que quedar así Entonces pondremos Una, dos De nieve y una calabaza Pondré dos Uno, dos Listo Mira, le decía A ver acá si me voy a trazar los huevos Nada, no quiere dar Bueno, sí Pero como estoy aquí Bueno, sí Entonces lo pueden jugar como quieran Uno mismo lo pueden matar Muere Ya murió Y así me da Mucho Mucha nieve Todos los mortes tengo Tiempo mortes Tiempo mortes Uy Bueno Esto ha sido todo por hoy En el micro Soy Vegetta G387 Amalia Y así me da Me va a correr ¿Cómo va a correr? Uy Víj suscríbase si todavía no se han suscrito denle like y así es